¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y el día de hoy les traigo un versus entre dos métodos o dos formas de hacer crecer la barba así que vamos a comenzar con este versus donde vamos a subir al ring sobre cuál hace crecer la barba más rápido, mejor entre un método químico o un método natural así que vamos analizando estos dos métodos para saber cuál es el mejor y cuál de estos dos gana este versus de un lado vamos a estar comparando todos los métodos químicos que conocemos y principalmente el más famoso lo que es minoxidil y del otro lado vamos a estar comparando todo lo que son los remedios naturales que yo ya les he hablado de ellos de tres de ellos que yo ya he utilizado, el del tomate, el del eucalipto y el de la canela con limón si tú quieres ver todos esos videos te los dejo aquí en la tarjetita así como también los videos que yo he hablado sobre el minoxidil todos están aquí arriba en la tarjeta solamente tienes que dar clic y ahí vas a poder verlos todos vamos a hablar primero de cuál de estos dos métodos hace crecer la barba mucho más rápido el método químico o el método natural como ustedes saben la barba depende de muchísimos muchísimos factores uno de ellos es la genética otro de ellos son las hormonas el tipo de piel y el tipo de vello facial que nosotros tenemos así que entre cuál de estos dos métodos químico o natural te ayuda a crecer la barba mucho más rápido todo depende de tu herencia, de tu vello facial, del tipo de piel que tengas principalmente en el vello facial las personas que son de vello obscuro es mucho más fácil y mucho más rápido que les salga la barba a una persona que tiene el vello facial claro o pelirrojos incluso es mucho más fácil entre más obscura tengas la barba será mucho más fácil con cualquiera de los dos remedios pero sin duda alguna el método más rápido para hacer crecer la barba es el método químico es un poco más rápido que lo que es el método natural así que en rapidez le gana el método químico ¿Cuál de estos dos duele más? el método químico suele ser mucho más invasivo por lo tanto te va a doler muchísimo más que el método natural porque el método químico vaya como lo digo aquí tiene químicos que van a invadir tu piel y van a enrojecerla, van a irritarla y te van a provocar mucho más dolor que un método natural y el método natural bueno pues suele ser mucho más noble con tu piel si te llega a doler, si te llega a irritar la piel no digo que no pero existen diferentes remedios como el del tomate es el menos invasivo el del eucalipto si duele un poco y el de la canela con limón creo que es uno de los que más duele pero es un dolor soportable a comparación de minoxidil o algún otro remedio químico ¿Y cuál de estos dos métodos es el mejor? todo depende muchísimo del tipo de resultado que quieras tener aunque los dos te van a dar barba el método químico es mucho más rápido eso sin duda te da mucha más ventaja pero también es mucho más invasivo en ocasiones te puede provocar erupciones en la piel como granos y espinillas o enrojecimiento por irritación y sin duda alguna debes de tener muchísimo cuidado con el método químico en tu piel para cuando te expongas al sol no se te dañe, no se te manche, no se te quede alguna marca por ahí siempre hay que tener muchísimo cuidado con el método químico y el sol así que utiliza mucho bloqueador el método natural es mucho más lento o un poco más lento que el método químico pero también es mucho más noble con tu piel así que no te provocará tanta irritación no te provocará tampoco erupciones en tu piel y también tiene mucho menos riesgo de efectos secundarios a diferencia de lo que es los métodos químicos como son métodos naturales pues todo es mucho más tranquilo mucho más natural no hay tanto problema al respecto con eso y pues otro punto a favor sin duda alguna al remedio natural es que es más económico que un remedio químico porque un remedio natural pues simplemente puede ser tomate puede ser la canela, puede ser el limón o el eucalipto que te puede costar aproximadamente unos 50 pesos a diferencia de un remedio químico que te puede costar mínimo unos 200 pesos de ahí en adelante hasta los 1000, 1500 pesos pues es mucho más costoso y pues bueno, ¿cuál de estos dos métodos es el ganador de este versus el método químico o el método natural? yo en lo personal prefiero muchísimo más el método natural para hacer crecer la barba como yo ya les he expuesto en tres videos porque es mucho menos invasivo hacia mi piel y yo soy de piel sensible entonces utilizar algún remedio químico para mí puede ser muy invasivo en mi piel y provocarme mucho enrojecimiento puede provocarme mucho grano, mucho acné entonces yo prefiero en lo personal el método natural así que en esta ocasión para mí gana el método químico más rápido que lo que es el método natural así que en rapidez le gana el método químico tú déjame acá abajo en los comentarios quiero escuchar cuál es para ti el mejor método el mejor remedio para hacer crecer la barba si el método químico o el método natural cuál de estos dos métodos para hacer crecer la barba tú utilizarías con los puntos que te acabo de exponer yo tú dime acá abajo en los comentarios y recuerda que si te gustó este video puedes darle like compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales así como también seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo acá abajo en la descripción recuerda también suscribirte a mi canal para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube y no te pierdas ninguno, ninguno de mis videos recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en un próximo video good luck